Ay compadre, te va a hacer conocer la ciudad de Ipiales De Berraquera, que canta llora y cante pues Ay profe Ponga cuidado compadre, por si acaso aquí te pierdes Esta es la ciudad de Ipiales, la tierra de nubes verdes En el tarco comen cubi, lunita que es la frontera Otorral y San Vicente, Miramonte en la travera En los chicos carne asada, jornado también se ofrece En el 20 las conchitas, y el pan de maíz de la trece Me voy al parque La Pola, ay donde están los cambistas O me voy al Santander, donde están los soldadistas Mas hoy agua y bocadillo, la chique me da una pasta Unas tortillas de papa, y un locrito a mi me basta Regaleme un fosforito, y perdóneme la rasca Es que vengo de la quinta, y no me pasan la rasca Oiga compadrito, usted siempre metiéndose allá Y yendo para Pupiales, los alamos pasarán Si me voy pa' Potosí, atraveso San Guarán Y si subo para Aldana, en San Luis tengo una casa Después voy a la invasión, a ver lo que juegan chaza El Pinar es la floresta, el Golgota y los trigales San Vicente y el Chambú, mi gente linda de Ipiales Yo me voy para el placer, o me voy para el mistares O me bajo por la cesta, y me entro a los billares Como estoy gastando tanto, págame en un descuentico O me voy donde los paisas, o besan mis perritos Y póngame la radiola, un disco que sea caliente Carnaval y navidades, yo lo gozo con mi gente Y este es el paisita, que se quedó viviendo Y se quedó viviendo aquí en Ipiales, hombra de María Puebla Esto es Ipiales, carajo Aintro, compadre, este le fue compadre La Laguna, Bella Vista, San Fernando cerca al Sena Después le vienen pobando, y hacen goza noche buena El colisio y el estadio, muy cerca a los fundadores Y al frente aire la copio, allá van los pecadores Les dedico en noche buena, alegre y felicidad A todos mis paisanitos, feliz año y navidad Yo me voy para el placer, o me voy para el mistares Y me bajo por la cesta, y me entro a los billares Como estoy gastando tanto, hágame un descuentito O me voy donde los paisas, o besan mis pesitos Y póngame la radiola, un disco que sea caliente Carnaval y navidades, yo lo gozo con mi gente Les dedico en noche buena, alegre y felicidad Y a todos mis paisanitos, feliz año y navidad Como estoy gastando tanto, hágame un descuentito O me voy donde los paisas, todo es a mil pesitos Regáleme un fosforito, y perdóneme la rasta Es que vengo de la quinta, y no me pasa la rasta Regáleme un fosforito, y no me pasa la rasta